¡Ven a mi corazón! 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 Yo te regalaba todo, hoy reímos y te olvidas Salí mal con ti, amigo, porque tú no nos querías Pero tú, ¿qué querías de amor? ¡Ven a mi corazón! ¡Ven a mi corazón! Pero tú, ¿qué querías de amor? ¡Ven a mi corazón! Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Así arruinaste mi vida, volteando mi corazón ¡Ven a mi corazón! 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 ¡Gracias!